¿La tarjeta o se te perdió? Aquí está, perfecto, lo que ha entregado don Julio el abuelo y su nieto, más las 27 empresas hacen un total 4.510.994.280 pesos. 4.510.994.280 pesos. El resto a los 18.890.559.347 nos corresponde a todo Chile. ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos! ¡Es que se puede! Sale cada día un nuevo sol, siempre todo puede estar mejor Solo hay que pensar que todo va a estar bien Y siempre sobrevivir y ser positivo Desde la ciudad, donde buscamos unidos y amamos La fuerza del corazón Vamos, vamos gilenos Y esta noche lo vamos a llorar La fuerza del corazón Vamos, vamos gilenos Y esta noche lo tenemos que llorar ¿Cómo fue esta del corazón? ¿Cómo están los niños de la Teletón, bailarinas profesionales? ¡Vamos gilenos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!